Domingo 13 del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículo del 37 al 42 En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí El que salve su vida la perderá y el que la pierda por mí la salvará Quien los recibe a ustedes me recibe a mí Quien me recibe a mí recibe el que me ha enviado El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo Quien diera aunque sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños Por ser discípulo mío yo les aseguro que no perderá su recompensa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús instruía a sus apóstoles sobre su vocación y misión Primero nos pide la renuncia y el desprendimiento de todo lo que pretenda convertirse en absoluto En ídolo de nuestra vida Aunque sean los lazos familiares Mientras no nos liberemos de todo lo que nos condiciona No seremos libres para seguirle de verdad Para ser dignos discípulos suyos Lo mismo que Él ha sido plenamente libre en su misión Lo deben ser sus seguidores Como los lazos familiares suelen ser los más hondos Pueden ser también los que nos impidan con más fuerza vivir en libertad Todos nacemos dentro de una familia De la que recibimos prácticamente todo La vida, los afectos, los alimentos, el vestido, la protección, etc. Sin los padres la vida y el desarrollo de los niños sería imposible Este es el lado positivo La familia nos protege en el periodo de nuestra debilidad y desamparo El lado negativo existe cuando los padres se resisten a desprenderse del hijo o de la hija Y manejar el amor que le tienden para dominarlo Sin mala voluntad evidentemente Con lo que el hijo se ve con grandes dificultades Para lograr su propia personalidad o su vocación El cariño familiar puede conseguir unos vínculos tan fuertes Que llegando el momento de la propia decisión El hijo carezca de la suficiente libertad para ser una opción personal También influye los propios intereses personales Y todos nuestros apegos Pero el que debe beber, aunque sea más que un vaso de agua fresca A uno de estos pequeños Dice Jesús, por ser discípulo mío Yo les aseguro que no perderá su recompensa Estos pequeños son los mismos enviados Son los profetas, los discípulos, los misioneros Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti y a toda tu familia Bendiciones